Hacia el mediodía se registró un atentado sicarial ocurrido en el Puente Sogamoso que dejó como resultado un menor de 11 años gravemente herido. El menor de edad alcanzó a ser trasladado a un centro médico ubicado en el municipio de Puerto Wilches. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos del personal médico por salvar su vida, el menor identificado como Juan Sebastián Cosio falleció en el hospital donde había sido trasladado para recibir su atención médica. De acuerdo con la versión preliminar, el niño se encontraba en una cacha de fútbol cuando dos sujetos empezaron a atacarse con armas de fuego, en ese momento en donde el niño resultó gravemente herido. Las autoridades hicieron presencia en el lugar y adelantaron las labores de investigación del hecho para trabajar en la identificación y captura de los responsables. La comunidad se encuentra consternada ante estos hechos de violencia.